No te aflijas, quedo yo. Mirá, si he hecho bueno en Europa, te vendrás ese pelín. Ya lo sé, gracias viejo. Te lo prometo. Pero, habrá que cambiar de vida, eh. Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Sí. En las carreras cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante, cabeza a cabeza, mi dinero vuelo. Por una cabeza. Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su palito. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en las rayas afloja al llegar y que al regresar tú harás de decir que olvides ser malo, no sabes, no hay que dudar. Por una cabeza. Un betejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al cura sorriendo del amor que va a invierno quema en un hoguera todo mi querer. Por una cabeza. Todas las locuras. Todas las locuras. Todas las locuras. Todas las cervezas. Borra la tristeza. Calma la amargura. Por una cabeza. Y ella me olvida. Y no hay que perderme mil veces en la vida para que vivir cuanto desengaño. Por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar boca de fuego, voy a ser a pedir o a pensar. Basta de carreras. Se acabó la timba. Un final reñido yo lo vuelvo a ver. Pero si algún pico llega a ser pica el domingo yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza. Borra la locura. Por una cabeza. Borra la tristeza. Calma la amargura. ¿Esta es la ventanilla de Sarampión? Sí, señor. ¿Esta es? ¿Quieres darme mil 500 ganadores? No. ¿Es? No. No. ¡Gracias! ¡Gracias!